Un conductor de taxi del municipio de Arauca denunció a un policía de tránsito por un mal procedimiento donde le interponen un comparendo. El profesional del volante manifestó que el uniformado lo sacó de su vehículo a la fuerza y le colocó las esposas como cualquier delincuente. Bueno, el día 27, el lunes 27 de julio, yo iba a hacer un servicio radiado. Habían solicitado a otras araucanas a la bomba Chespirito. Paso caño en Jesús, al ver tanta cola yo decido devolverme porque es demasiada la cola. Dice, no, aquí demoro dos, tres horas, no me sirve, me devuelvo. Paso frente a donde fumigan, le pregunto a la señorita, dice, no, hágale, usted acaba de pasar, no lo vamos a fumigar. Se me acerca un agente de policía, me dice que me va a hacer un parte por contravía. Yo le digo, pero ¿por qué, señor agente? Si vea, yo me estoy devolviendo de acá, yo me voy. Dijo, no, le voy a hacer el parte. Le dice, no, déjeme ir. Y me vine, la verdad me vine, despacio, paso normal. Entro al terminal, mando a fumigar el carro, me sellan la planilla, que ahí tengo la planilla. En la hora que me la sellaron, que fueron las 8 y 25 de la mañana. Y esta situación se presentó, ¿qué? Ocho minutos antes, ahí en Caño de Jesús. Ahí no me iba persiguiendo nadie. Según el conductor Edgar Noel Pérez, la patrulla de la Policía de Tránsito inició la persecución y lo hace a orillar para ponerle el comparendo por haberse devuelto de la vía. Salgo del terminal suave, normalmente, frente a otras cargas me alcanza la patrulla, me manda a orillar, yo obedezco la orden, me orillo, me dicen que me van a hacer el comparendo. Yo dije, hermano, pues yo no sé, hágalo, entonces, yo papeles no lo voy a dar. Ahí está el tarjetón, me sacaron el tarjetón que está a la parte trasera del carro, ahí empezaron a hacerme el comparendo, ahí están todos mis datos. Yo me quedo hablando con el otro agente normalmente. El conductor sigue narrando que un policía llega al lugar donde lo interceptaron y le abre la puerta del vehículo violentamente y lo saca de un brazo del automotor. Estaba yo en eso, sentado dentro del vehículo, yo no me bajé. Llega un agente de policía furioso, furioso, yo no sé, furioso, me abre la puerta violentamente, me dice este, bueno, con palabras. Es que no se va a bajar, yo lo bajo por las buenas o por las malas. Me agarra esta mano, que yo la tuve lesionada, tuve una lesión grave, desde la cortada del nervio cubital, duré tiempos para recuperarme. Y esto, me tuerce la mano, yo le digo, no me vaya a torcer la mano porque yo estoy enfermo. Yo me bajo, sí señor, yo me bajo. No, el hombre se encarnizó conmigo, más me la torció. Me esposó la otra mano y me jaló del carro, me sacó a la carretera, a las malas. Luego me sube las manos esposadas hacia atrás. Ahí es cuando se me duerme la mano, no sé, posiblemente me afectó otra vez el nervio cubital. Aproximadamente unos ocho policías de tránsito participaron en el operativo, pero solo el intendente de la policía fue quien utilizó la fuerza contra el taxista. Este es un subintendente, se llama José León, ahí aparece en el parte con una A. Tengo que manifestar que en esto había, creo que como seis a ocho policías. De esos otros policías yo no denuncio a ningún otro porque ningún otro se portó mal conmigo. El único que me trató mal fue Gorocero, fue este subintendente. Yo quiero hacer un llamado a las personas que mandan estos agentes, hermano, que les hagan un examen psicológico. ¿Por qué actúan de esa manera, tan agresiva? Había necesidad de utilizar la fuerza. Bueno, tenían que decirme por qué. Además yo no representaba un peligro porque no cargo ni una navaja en ese carro, yo ando trabajando. Somos seres humanos. Cuando yo le digo a él, no me joda la mano porque estoy enfermo, es cuando más lo hace. ¿Qué quiere eso? Que es una persona agresiva. Una persona de esas no merece estar en una institución como la policía, que es la encargada de protegernos a los civiles, a los que trabajamos. El profesional del volante afectado instauró la respectiva denuncia ante las autoridades competentes. Claro, yo he estado en esta denuncia, yo he estado en esta denuncia. Tengo que manifestar también que yo como persona respetuosa asumo mi responsabilidad. Si hay lugar a la contraria, bueno, listo, pagaré ese parte, lo pagaré. Después que la gente me torce la mano, me incapacita, me jode, es agresivo conmigo, yo creo que ahí me grabaron. Yo fui agresivo también, pero es que soy un ser humano, me dio piedra. Y más cuando uno le ruega a otro, no me joda y más de punto lo hace. El taxista fue incapacitado por varios días debido a que presenta una lesión en uno de sus brazos.